Nos fuimos a dar un recorrido hasta el lago de Coatepeque y visitamos Rancho Alegre número 1. Este destino familiar está ubicado a las orillas del lago de Coatepeque y está abierto desde las 8 de la mañana para recibir a toda la familia. Puede visitarles y disfrutar de las diferentes opciones que posee. Cuenta con un área de piscina donde la diversión para niños y adultos está garantizada. También posee un área de juegos para niños. El lugar es muy amplio, posee una zona de parqueo bastante grande. Al llegar a la zona de restaurante encontramos dos niveles. En la planta baja disfrutamos de una piscina natural. Y para quienes gustan de adrenalina y diversión, desde este trampolín improvisado muchos valientes se hacen un par de clavados para disfrutar de las refrescantes aguas del lago de Coatepeque. Rancho Alegre número 1 le da la opción de embarcarse en una de las lanchas para disfrutar de un bonito recorrido por el lago. Admirar también estas hermosas estampas que se pueden apreciar y lo mejor es la compañía que usted decide llevar. También puede rentar motos acuáticas para divertirse de una forma diferente. Ahora le mostramos el motivo de la visita de muchos turistas, su gastronomía. Restaurante Rancho Alegre se conoce por tener una de las gastronomías más ricas de la zona. Los mariscos son una de las principales opciones que muchos solicitan. Solo vea cuánta delicia. Y si usted es más de carnes o aves, también están las opciones dentro del menú. Lo que es bastante bonito, ya estoy pensando en volver porque la vista, la comida también bastante buena y la atención también, el ambiente también muy relajado y uno disfruta. La recomendaría, sí, en definitiva sí. Hacemos los platos típicos, bebidas frías, bebidas calientes, contamos con desayunos, contamos con almuerzos, contamos con cena y por supuesto ahí pues como carnes de pollo, aves, mariscos. Claro que sí, la invitación es para que usted venga a las instalaciones del restaurante Rancho Alegre número uno, en donde contamos con piscinas y contamos con una área de recreación. Y bueno, pues un parqueo extenso para que usted venga a disfrutar con toda su linda familia y amistades, por supuesto. Para aquellos que desean prolongar su estadía, les comento que el lugar cuenta con habitaciones, entre sencillas y dobles. Algo que hay que destacar es que Rancho Alegre número uno podrá encontrar música en vivo todos los días a partir de las 12 de la tarde, para que su estadía sea más agradable. Además, les comento que este lugar también cuenta con una segunda sucursal, la cual se la mostraremos en un próximo reportaje. Para este es El Salvador, Brenda Granados.